El tiempo pasó como si se tratara de una tortura. Te amo por la virginidad de Rey. Cuando llegó la verdad me puse en marcha. No tardé en llegar a las puertas del parque de atrecciones en donde me esperaba el ley. El chico era extraño. Sus ojos siempre los llevaba casi cerrados. Supongo que los dejaba un poco abiertos para ver, pero nunca se alcanzaba a ver sus ojos. Es el primo del broco. Hola, Rubio. No me acuerdo que nadie me movía la boca cuando hablaran. Hola, Ley. No me llames Rubio. No me gusta. Tengo un nombre. Sí, pero se lo pasa por el arco del triunfo. Qué arisco estás. En el chat no lo estabas tanto. Te platico una cosa, no era yo. Cuando hablábamos tú y yo a solas, eras pura dinamita, pequeño pervertido. De vida de eso me puse roja como un tomate. Y lo peor es que ni la debía. Maldita sea, porque se acuerdan me metí en estos líos por enferma. Digo, a mí me gusta el yo, pero no creo hacer una jocarreta de ese estilo. De entrada porque no tengo ningún compadre que sea de la onda uke, así que creo que por eso. Que es una igual y sí sería hija de la fregada. Ahora tenía que justificarme ante ese chico al cual no me caía bien y encima estaba poniéndome demasiado nervioso. No, no, no sé a qué te refieres. Por la noche tiendo a ser sonámbulo y como bebo cerveza antes de dormir, puede que eso también me afecte. Y hace unos minutos dijo que era la criatura inocente. Así que te ven. Claro, claro. Cerveza. Qué niñito más irresponsable. Y Dorikawa me apendejó horrible con el apellido de este hombre. Sonreír de una forma extraña, alargando su brazo para empujarme hacia él. Sería atraerme, ¿no? Lloro. Son las expresiones que son español. Tras eso me abrazó pegándome tanto a él que sentía su entrepier o rosalco a mí. ¡Oh, Dios mío! Ambas estaban debajo de la ropa, pero era vergonzoso. A este me recuerda un fic que escribí de Bangward. El chico acercó sus labios a mi oreja derecha y comenzó a hablar. Ah, esperaba que hablaran. En fin. Qué pena que ahora te voy a ver, vas a admitir todo lo que me dijiste. Me hubiera gustado comerme tu clave. ¡Oh! Se me olvidó que me dijeron estas declaraciones fuertes. Tras eso me rechazó tanto que empecé a echar humo. Y sin saber qué hacer, no tardé en contestar otras estúpidas para variar. Sin pensar que haría después. Con el platón, lo único que se puede hacer es una ensalada de frutas o un licuado. Salir cagando leches antes de ser violada. Seguir al chico, la cosa no puede ir peor. ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. En la demo. ¿Me seguí? Aquí. Ay, no sé. En la demo acepté. ¡Uy! Me largo. ¿A dónde vas, gatito? A mi casa. Trasfrontarme es intento atraparme, tomarme de nuevo. Yo no tardé en contestar enojado. Voy a conseguir premios. ¿No te fastidia? ¿Sabes? De hoja de mi patrón. Es muy alérgico, no mames. A ver, bueno, sí. ¿Sabes? De hoja de mi patrón en el premio bien gordo. No creo que sea el premio que rico quiera. Ni siquiera estar en el truco por ser un chico lindo. No, no, gracias, quédatelo. No te vas a entenderme, entenderme abrazado. Yo por instinto le pegué un puñetazo en la cara para gritar sin poder evitarlo. Pervertido. He venido a una cita, no hacer cosas pervertidas con un chico que casi ni con... Que casi no es conozco. Me acabo de decir un día. No había mucha gente, pero a la boca que había me miraba medio riendo, así como diciendo... ¿Qué nos pasaba por la mente a nosotros dos? Tranqui... Tranquilo, te conseguiré un premio de verdad. Vamos a la caseta de tiro. Aléjate de mí. No pa' Se lo bañaron. Ay. Ay, ya está, la laguna se me salió. Aunque no lo parezca, soy bueno con la escopeta. ¿De qué me estás hablando? No sé si me entiendes. No sé si quieres entender. Ay, qué escopeta me hablas. El chico me guiñó enojo. Y yo suspiré pensando unos minutos qué hacer. No tardé en decirme. Al fin y al cabo, era una cita. Ah, bueno. De hecho, esto fue más divertido que la demo. No tardamos en llegar al puesto de tiro. Había varios premios. El chico comenzó a hablarme con una sonrisa. ¿Qué premio deseas, principito? Yo estoy a tus órdenes. Me sonrojé bastante ante lo que voy a decir. Comencé a mirar los premios que habían disponibles. Sinceramente, no sabía qué elegir. Perluche de un perro gigante blanco de lleno de perlos. Un perluche de Doraemon. Doraemon, el gato cósmico. Me atraía un poco el Bucilu. ¿Qué? En la demo cogimos al Doraemon. No sé qué es esto. Soy bien ignorante. Me voy por el perro. A ver si no me salen los perros por la pelota. Me gustaría este peluche. Adoro a los perros. Está bien, mi principal. El chico comenzó a disparar. Y me quedé bastante sorprendido cuando les vi el perro. A pesar de todos los obstáculos que había. Pero me gusta quién está el perro. Yo veo un gato. Es un gato. Es hermoso. Lo quiero. Bueno. No te han dado entregarme peluche. Me puse bastante contento. La verdad, el chico parecía que se había tranquilizado un poco. Gracias. Eres muy amig con la escopeta. Es verdad. Esta vez tenemos una escopeta para ferirnos. De nada. ¿Puedo abrazarte? Aunque te diga que no lo vas a hacer. Yo inocentemente lo sentí con la cabeza pensando que se había calmado. Ya fuiste. Maldita sea. La hora en la que pensé eso. Nada más abrazarme, él tocó mi trasero y yo me sampoco muchísimo. Me preocupa esta cancita que está sonando. Porque me van a decir los hechos de... ¡Tómala! Tras golpearlo. Salí corriendo y me dejé meter un puto pervertito y un idiota. Que quería darme un premio gordo.